Yo creía que en la iglesia no se alababa Dios, pero aquí se está moviendo el Espíritu de Dios. Se mueve, 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 de eso es mi alma. Yo creía que en la iglesia no se alababa Dios, yo creía que en la iglesia no se alababa Dios, pero aquí se está moviendo el Espíritu de Dios. Pero aquí se está moviendo el Espíritu de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Eso es mi alma, lave la gloria de Dios Gloria al Señor, lave su vida En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19 Aleluya Si hay alguien que está a su lado y no tiene Biblia Compártanla a Biblia para que pueda también leer las palabras de Dios Las hojas pasando y usted ha con el acto ¿Lo tiene? La palabra honrando, se lea honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos Vengan a la mano que acá lo vamos, sonríenle Y predicamos bajo el tema Te he entregado las llaves Dígaselo fuerte, le doy esa boca Te he entregado las llaves Sabe que se le suscribió y le da a tres personas Te he entregado las llaves A ti te he entregado las llaves Dígaselo fuerte, le doy esa boca Y te he entregado las llaves Y te he entregado las llaves Dígaselo fuerte, le doy esa boca Dígaselo fuerte, le doy ese ¡Ay, ay, ay! Y se le permitirá las llaves Y aleluya Te he entregado las llaves Si es que vos tenés el dinero del partido, mira la tabla. A ver, que nos dimos un poco de pico. Este es el predicador del loco. Y yo le dije que es cosa mentira. Vamos a llorar una dosa de aves. Yo no sé dónde yo voy a predicar este mensaje, pero... Aquí me dijo yo, predicar este mensaje. Si yo no me lo he dado, a ti me lo he dado, a ti. No me lo he dado, a ti me lo he dado, a ti me lo he dado. Porque me lo he dado. ¿La quieres? No porque no quiero que sea. ¿Quiere perder la mañana? ¿Quieres un peñal? ¿Quieres perder la mañana? Pero es la misma, es la misma, no me salen antes, porque a ti, para enseñarles. Llegas de ti, llegas de ti, porque a ti no, le voy a enseñarles a ti. Y hoy cierra tus ojos, el pueblo volando, el pueblo volando, el pueblo volando, no me traté de ganar las que a ti. Y saben que peor algo grande es sobre esta joven. Y les pide que están de la vida y que me duele las semillas. Y les pide que están de la vida y que me duele las semillas. Y les pide que están de la vida y que me dicen, recuerda que le he amado mucho, pero ha cambié belando mucho de ello. ¡Cuidito segundo! Mente, mette, mette, mette掛 los ojos aquí, ¡de Lockheed, de Sparkhi, ¡de Lockheed, ¡de neighborhoods! Son el palacate. ¡Menta, nuevamente, nuevamente, me ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Pontan pies, pontan pies, pontan pies! Sí, ahí mismo. Vamos a bailar, a bailar, que el gobierno de Dios pertenecer. El Espíritu Santo me dice, ¿dónde están las normalitas? ¿No quedan los maquis, verdad? ¿En la casa no están los maquis? ¿No está? El Espíritu Santo se equivó. Pero, ¿se cogeó aquí? ¿Los padres? ¿Los padres? ¡Los padres, sí! ¿Ven? Puedo cañado de tu mano, ¿no? Puedo cañado de tu mano, por favor. ¡Suelta cañado de tu mano! ¡Agenla la cara que ya vení! ¡Ven, ven, ven! Lo más compito de la cara. Esa llave tiene que... Que te acabas de levantarse ya. Pero eso va a levantarse ya. Esa es mi voluntad, mi emoción, mi pensamiento, todo. ¡Sin la mano te goza! ¡Alábala, alábala, alábala, alábala! ¡Alábala, alábala, alábala! ¡Alábala, alábala, que vamos para atrás! ¡Alábala, alábala, que vamos para atrás! Poco a poco, pero vas a llegar, poco a poco, pero vas a llegar. Comienza, da un paso. ¡Adiós, siga conmigo! ¡Voy subiendo, voy subiendo! ¡Voy subiendo aquí mismo! ¡Aleluya! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Porque llegan adelante a Rodríguez! ¡Te lo damos, te lo damos! ¡Te lo damos, te lo damos! ¡Te lo damos, te lo damos! ¡Vamos a poco, vamos a poco! ¡Te doy la pasión, todo el pasión! ¡Te doy la pasión, todo el pasión! ¡Aleluya! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ale, ole, 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!